Hola, estoy esperando que me hagan más espectadores Parece que nadie usa Juni Estoy esperando Canto, por si, en vez de canto Canto, por si, en vez de canto Estoy esperando a más espectadores Nadie usa No sé cómo lo llame 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 No saco brillo Terminé Y ahora es siete con dieciséis Un libro leeré Si, en vez de canto Canto, por si, en vez de canto Me pintaré Y algo pintaré Un plato tejo Y algo que no sé No hay que empezar a vivir Dame un segundo Me reequivoqué Buaaah No, no es así Me desatrado Tuero de booderas Una que entra Un rey Una que entra Una que entra Un rey Un rey Un rey Una que entra Un rey Un rey Un rey Bueno, si alguien me está viendo, seguro que nadie me está viendo a mí. Voy a hablar de un señal tablet. A ver, vamos a entrenar un rato. No se olviden de arruinar el rato. No se olviden de arruinar la información. No se olviden de arruinar el rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... ... . ... ... ... 4 4 4 1 2 2 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 Veo la conferencia. ¡Gracias! 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 ¿Es que si me ha gustado? ¡Ah! Q ¡Gracias! 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 El blog de Violeta. A ver, a ver. Violeta no tiene ningún blog. Solo el de Lumila, el de Frank... ¡Gracias! ¡Gracias! La veria. La veria. Va por la mitad de salida. ¡Gracias! 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 Ha ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 bueno porque es asqueroso recién me parece que andar sacando y no tuviste que no mejor usar los jales que no haces nada Un día después de que salió el diario de Violeta, no le escribí nada, Rafael. ¡Va, esto sirve! O tu revista favorita. No sabes, o puede salir el póster de Violeta. O sea, el póster de este lo tuve que tirar. No, aparte no entiendo. Ay, la verdad me diste, ¿qué hacen de este Violeta? ¿Por qué hacen dos pósters en uno? ¿Por qué no sabes de qué lado ponerlo? Si a veces lo quieres girar, ¿y no puedes? Porque la maldita, la maldita sin un talcima, no te dejas cambiarlo de lugar. Hacen, supuestamente vienen con dos pósters. Y vienen dos en uno, o sea, no veo la gracia. Por eso yo tengo dos. Vamos a seguir a ver qué sirve. Gracias. 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 now ¡Suscríbete al canal! 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 a ver, o sea, ¿te lo hice en prueba? ¿de qué? de, en sociales y estudié ¿cuándo estudiaste? antes, ayer, el sábado antes de venir, estábamos mi compañero llevando el manual y estudiamos antes que teníamos cinco libros en hockey perdón, o sea ahora sigo, o sea te tenés que acordar de todo todos los personajes pero si no, enseguida son los padres súper fanáticos, número uno saludate se fue se fue te tenés que acordar de todo obviamente antes estaba Tomás pero no lo pensé y y de italianito este ahí no me sale en libro bueno y yo y y y y y y y Gracias. 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 no me importa nada lo que quiero es cantar y bailar la diferencia está aquí dentro de mi circuito mental que hay una estrella de esquina de a brillar me agarraron el patato en este caso en este caso en este caso en este caso Me falta el tercero, que ojalá que el sábado cuando cubre mi madre me lleven a la despediría. Tu mamá no te compra las cosas. Y esa ropa hermosa que tenés puesta, ¿quién te compra? No habrás sido vos con tu plata. Sí, amo. Estas chicas de hoy no saben lo que hablan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. por qué pones la canción de todo el reino sin violeta ponerme por lo menos un te creo, te creo en tus brazos ya no tengo miedo o si no, veo, veo que ves olvida todo y díselo de una vez si no ponerme un, voy a ver otra voy por ti, voy por ti, voy por ti, voy por ti o si no ponerme un ¿quién le pone límite a usted cuando se quiere triunfar? o si no ponerme un un, voy a ver que me acuerdo un un valió la pena todo hasta aquí, todo hasta aquí porque al menos te conocí acuérdense acuérdense para que digo acuérdense si todavía no terminamos este coso o si no ponerme un acolales ah, empezaba a cantar no, no, no algo de violeta que sea no me puedo hacer a poner cualquier cosa porque no es más o muerta o si no pongan el verra de violeta que no puedo Ahora sabes que Yo no entiendo Lo que pasa Sin embargo Sé Nunca hay tiempo Para nadar ¡Casentado! ¡Caramelo! No Vamos a seguir con el blog A ver que podemos Criticarlo O ser mal ¡Ah! Vamos a ver Fin en pinza O si no Fin en Fin Fin O si no 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 por ciento efe a a a para mí mejor le voy a hacer un presente a mí es como tener los fieles animados una meta el agua y el otro el aire claro, por qué no impulsar mis dos ocasiones en un solo lugar ah 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 a ver copiarse y hacer playback me tengo que bañar vuelo a ah 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 y i se nota porque la línea está medio hui 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 ay dios de mi uuua sigamos y 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 en el video pasado me mentiste me has engañado no mentira o sea vos siempre tenes que tener las cosas que prometes en otros videos la gata se movió es así y no la modelo tiene que tener hola hola yo se la llena la cochina y me gusta armarme el trasero rico vamos no digamos como que asco digamos me acuerdan siempre tengan las cosas a mano si prometen en algún video porque eso es hallarle a youtube y a wikipedia y a twitter y a facebook también y ambos y 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 No, 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 no. Te creo. Bueno, aquí ya no lo haces. Te creo. Te creo. Te creo, te creo. En tus brazos ya no tengo miedo que me llamas. Que me amas, te creo, te creo. Antes de seguir. Mejor dejo lo mejor para el final. El final, tómalo y vuelvo a tener una cualidad. Te voy a tener una cualidad que dice que la verdad es que no es fácil. Mejor dejo. No, 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 no. Solo te voy a tener una cualidad. Te voy a tener una que hundreds. y los protagonistas algunos de brasil broadway otros de italia francesca y el otro Yo sé que no, pero se van a tener una buena gente. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me está a decir que es muy importante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Primero, primero, primero! ¡Primero lo primero! Violeta no tiene una pocera plana, Violeta. Así. ¿Cómo se lo dibujo? A ver... Yo soy una excelente dibujadora. No me tiro, soy mi dibujante. ¡Miren, miren! 5 a violeta en matemática en matemática y creo que la tengo en su suelo, también, a ver, en matemática y en inglés tengo, 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 así que en inglés en inglés Me da honorable por favor me da y y y y y E y 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 mi carta se llama Gina, por ejemplo, le digo Timi, 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 guacha de mierda, uuuh, acuérdense que me pueden encontrar aquí, después de que en la colección, a las, a la hora que empieza Violeta, a las 6, acá en Buenos Aires, empieza Violeta a las 6, y nada, los lunes y los viernes, los lunes y los viernes nomás hago videos, porque si no, no tengo ganas, y si algún día no subo, por qué digo, a mi hood, me van a encontrar acá, en vivo y en directo, que está acá en mi casa, y el hermoso cuarto está todo desordenado, ahí tiene una misión, ahorita de mí les quiero mostrar, ¿eh? esta máscara me fascina, ya está ya está, ya está ya, está me entiendo, acuérdense, ay que lindas plumas acuérdense que me pueden encontrar los lunes y los viernes acuérdense mi nombre de youtube es vela kathik y acuérdense que algún día en esa mujer que la estuvimos haciendo mucha gracia y no tuvimos muchas cosas mira le estoy no yo no conozco a esta chica no y si me ven con alta ropa no con miren nomás una remera y un buzo y el frio que hace yo no siento nada yo algún día ven con poca ropa a una nena que anda por la calle esa debo ser yo me acuerdo de Denver hola soy Germán y Susa aquí no me maquillo o si no lady maquillo que no se cuando suben los vídeos pero ojalá aquí yo no me maquillo de no ver la nariz no 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 podemos podemos saludar Podemos saludar mi gatita, Luis. ¡Chao, nos vemos! ¡Chao, nos vemos! ¡Chao, nos vemos! ¡Chao, nos vemos! ¡Ay, guacha de mierda! ¡Nos vemos!